hola qué tal amigos del pituco punto com en esta ocasión nos encontramos con una entrevista exclusiva con una noticia que a la vez nos llena de júbilo pues david díaz uno de los nuestros ha sido seleccionado parte del cuerpo técnico de la selección nacional david cómo te sientes al recibir esta noticia dentro de tu corta carrera y a la vez te damos la bienvenida aquí para la página del pituco puntocom bueno sí muchas gracias por esta oportunidad de dirigirme a todo el público de esta distinguida página fue una noticia que ya yo más o menos sabía que venía pero no era confirmada todavía y me siento muy bien ya que una oportunidad que se me está dando de seguir desarrollándome como entrenador de adquirir mucho más conocimiento y es algo que todo entrenador sueña que estar en la selección nacional creo que en mi corta carrera he ido avanzando mucho y ese es un paso muy importante y trataremos de seguir manteniendo no a ese nivel bueno precisamente se veía venir esto porque a tus 36 años de edad te conviertes en el dirigente más joven en ganar el torneo de primera división con el equipo de los indios en el año 2013 pero básicamente que busca david díaz con esta oportunidad que se le presenta de ser parte de este cuerpo técnico cómo ampliarás más tus conocimientos en base a ello bueno si es una experiencia muy buena ya que estaré compartiendo con los entrenadores de más nivel que hay en estos momentos en el país es algo que me ayudará mucho a mi conocimiento no he tenido la oportunidad de ser mucho asistente de algunos de esos buenos entrenadores ahora voy a tener la oportunidad a lo que me ayudará mucho de manera personal y tratar de seguir enfocado en tratar trabajar en las categorías menores hay muchos planes que de la selección tienen conmigo para trabajar con jóvenes así mismo como yo seguiré trabajando aquí en la escuela que tengo de balonceto de niños en la cancha san martín y esos son los planes hasta ahora y este es un buen paso para uno tratar de inter internacionalizarse ya que la selección siempre juega afuera y ahí estarán más ojos observando el trabajo de nosotros luego de siete años le das un campeonato a el club sameji en el baloncesto de santiago te conviertes en el primer dirigente regional en ostentar un campeonato en el baloncesto de esta gran ciudad básicamente esto te abre más puertas has recibido alguna otra oferta de otra localidad para dirigir dentro de los torneos superiores bueno si fue un torneo muy importante ya que es uno de los torneos más organizado y de más nivel que hay en el país gracias a dios conseguimos el título fue un trabajo muy difícil un equipo que tenía muchos jugadores con temperamento diferente con mucho ego personales tuvimos que hacer un trabajo psicológico muy fuerte con ellos y creo que al final los resultados se vieron y a tu segunda pregunta si ya tenemos algunas ofertas de trabajar en otro torneo nacionales ya son el del distrito nacional como el de la vega y estamos sopesando la idea de que nos conviene en estos momentos pero ahora estamos enfocados en lo que el trabajo que haremos en la selección que va a méxico ya que los entrenamientos comienzan el 15 de julio y el viaje será el 26 con algunos fogueos que habrán antes y estamos enfocados en ese en esa parte que lo próximo que viene bueno algo interesantísimo que a la vez nos llena a nosotros de satisfacción y a la vez desearte lo mejor porque saber que uno de los nuestros se encuentra en la cúspide que todo dirigente o concetista quisiera estar dentro de la selección nacional y ya tú formas parte del staff bueno si es una oportunidad que se me dio que tengo que aprovecharla tengo que hacer muy buen trabajo saber cuál es mi función saber cuál es mi rol hacerlo a toda capacidad y gracias a ellos porque me dieron esa oportunidad al entrenador maita mercedes el gerente eduardo narri que fueron las principales personas que gracias a ellos tengo esta oferta de pertenecer a ese selecto grupo y me siento muy orgulloso y trataré de dar lo mejor de mí david ya para antes de finalizar parte de tus conocimientos de tu sapiencia que tú ha logrado adquirir en el aspecto técnico a quien tú le debes parte de estos conocimientos que tú ha logrado adquirir bueno eso algo un poco complicado porque muchos de esos conocimientos no lo va adquiriendo con el tiempo cuando un jugador no tiene muchos entrenadores de mucha calidad y uno va desarrollando esa parte que de ser dirigente y uno de que uno se da cuenta que uno tiene la capacidad para eso uno se va preparando lentamente al paso porque aquí no hay muchos muchos sitios y lugares de donde uno pueda prepararse hay que hacerlo de más de manera individual y eso es lo que no hemos enfocado en tratar de prepararnos aprender mucho de esos dirigentes aprender de los jugadores de los compañeros aprender de los mismos fanáticos que viven diciéndole a uno sugerencias y cosas y uno todavía aprende y tratar de prepararse y seguir adelante david tú ha sido el dirigente que ha estado más estable dentro del equipo indio de san francisco permanecido ya por varias temporadas consecutivas te han mantenido estable esto no ha sucedido con más con más nadie yo creo que dentro de toda la liga no ha habido alguien tan estable que ha permanecido como un equipo al frente y tienes un cuerpo técnico en donde fuiste dirigido por santo ceballo y ahora es asistente tuyo o sea que implica eso en david díaz en mantener la dirección de un equipo de primera división bueno primero le doy la gracia a los directivos del equipo que me han dado esa oportunidad me la dieron cuando terminé de jugar con ellos con los indios y hasta ahora como tú dices ya tengo cuatro años dirigiendo el equipo y ha sido con mucho apoyo de ellos en su plan está que yo vuelva a dirigir el próximo año estamos sopesando esa decisión de que lo que nos conviene en lo inmediato pero creo que es un apoyo que eso ha sido parte de la clave del éxito que ha tenido el equipo y yo como dirigente sin ese apoyo de los dueños de los gerentes no había sido posible porque con eso es que uno se siente trabajar seguro y tener la autoridad que hasta ahora mismo hemos podido tener en el equipo de los indios bueno david agradecerte el gesto cordialmente que has tenido para con nosotros para los amigos de la página el pituco puntocom que nos ha dado esta entrevista exclusiva ya previo a lo que sería tu inserción ya oficialmente a la selección nacional dominicana de baloncesto si tienes un mensaje final bueno a todos los fanáticos del baloncesto que le den seguimiento a la selección que llevamos un buen grupo que vamos con todos somos los campeones de centro bar que vamos a tratar de retornar con ese triunfo y de parte personal trataremos de hacer el mejor trabajo posible para ayudar al equipo y el cuerpo de estado de entrenadores bien muchísimas gracias a néstor david díaz que es el dirigente del equipo indios de san francisco y ahora asistente del cuerpo técnico de la selección nacional de baloncesto sigan ustedes ahí tecleando en el pituco puntocom